Y hoy tenemos a uno de los destacados del partido de ayer que acababa con empate a uno. Isra, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿a qué te supo el empate? Bueno, es verdad que si analizas el partido, el punto yo creo que es lo más justo, ¿no? Creo que fue un partido contra un rival complicado, tiene muy buenos jugadores, venían de tres partidos sin ganar, si no recuerdo mal, un empate y dos derrotas. Entonces era un partido complicado, ¿no? En el que tanto nosotros como ellos queríamos sumar de tres, que al final es lo que todos queremos. Y como te digo, dado el partido y analizándolo, creo que lo más justo es el empate. Luego lo hablaremos porque a mí particularmente me gustó el Coruso, ¿eh? Sí, es muy buen equipo y como te digo, tiene muy buenos jugadores y las cosas muy claras. Estabamos comentando lo que se avecina, que es ilusionante, ¿no? Primero asegurar lo que hay que asegurar. Sí, lo que hablábamos, al final nosotros tenemos un objetivo claro y más que viniendo de lo que viene el club el año pasado, la mejor temporada histórica del club, creo que tenemos que tener calma, los pies en el suelo y la suficiente humildad como para saber que nosotros lo primero es conseguir la permanencia y luego está claro que tontos tampoco somos. Si se puede soñar y lograr algo más alto, pues adelante. Oye, una curiosidad, ¿tú exactamente de qué juegas? Porque si no me fallan las cuentas, has jugado de central, allá jugaste de lateral izquierdo, de lateral izquierdo un rato, has jugado de medio centro posicional y has jugado de volante. De todo. Bueno, son... Dije tiembla que el siguiente es el puesto de portero. Sí, ya se lo he dicho, que tengas cuidado que me compro unos guantes y le quito el sitio rápido. Bueno, al final en todos los equipos tiene que haber, yo creo que algún jugador que le toque rotar por varias posiciones y creo que eso, tanto al entrenador como al cuerpo técnico le facilita mucho las cosas, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, las circunstancias pues fueron las que fueron. Mario cayó lesionado, esperemos que no sea nada. Y bueno, me tocó de lateral izquierdo, como en otros partidos de pivote, de volante, de central, de lo que sea. Yo te veía más de medio centro defensivo de Casemiro para poner... Bueno, es de lo que he jugado siempre. Lo que pasa es que Conejo se está saliendo, la verdad. Sí, la verdad que está a un nivel, tanto él como Arroyo y yo, que somos los que hemos participado ahí, creo que hay muy buen nivel y al final, pues bueno, como te digo, donde toque y lo haremos lo mejor posible. Bueno, pues estamos viendo ya imágenes del partido, yo lo voy al revés porque uno ya está mayor y se fue al solillo como tantos. La verdad que pega, ¿eh? En la balastera, cuando pega el viento, pega de verdad y hace frío. Una primera parte, de cierto equilibrio con ese 5-3-2, y vemos a Adri. De partido a ratos de ida y vuelta, porque a mí el Coruso, insisto, no es un equipo que se echa atrás, ni mucho menos, ¿eh? No, lo que veníamos hablando es un equipo con las ideas muy claras, que es verdad que lo que hablábamos durante la semana con el míster y los compañeros, que es un equipo que en primeras oleadas no te va a exigir todo lo que te puede exigir otro equipo, pero es verdad que a través de golpeo y segunda jugada es un equipo que tiene las ideas muy claras y sabe lo que hacer con balón en cada momento. Y sobre todo por esa banda izquierda, que es donde atacaron más, y eso que estuvo muy bien, como siempre, Sergio, pero es un equipo que buscó portería y un equipo valiente. No es de extrañar que lleve la temporada que lleva, porque está prácticamente parejado con vosotros, ¿no? Así es, así es. Está todo muy apretado y, como tú bien dices, es un equipo valiente que no vino ni mucho menos a encerrarse, a especular ni aguantar resultados y, bueno, creo que se vio un partido bonito por eso, porque vinieron a buscar los tres puntos, como nosotros, y al final, pues bueno, fue un reparto de puntos que no dejaba contento a ninguno o a los dos. Eso que lo odio. Yo, la verdad, que doy por bueno el empate. Yo lo voy a llamar con 0-1. Ahí estamos viendo a Mario, precisamente, vamos a ver si no es nada, la lesión del lateral izquierdo, que fuera jugador del Club Internacional de la Amistad, Valles Sultano. Y ahí estamos viendo, esta acción la ha repetido, la ha repetido, sobre todo en banda izquierda, muchas veces, los extremos y el lateral que le doblaba, busca línea de fondo y la llegada en segunda jugada, pero mucho, ¿eh? Mucho, mucho, por eso teníamos que tener cuidado, sobre todo lo hablamos mucho, los centros laterales en coger marcas y no dejar a gente sola, pero la verdad que, como te digo, ellos lo hacían bien y no era nada fácil defenderlo. Ahí estamos viendo a Montes en esa posición ahora de carrilero largo y tan largo, porque hay veces, y lo vamos a ver, me imagino en este partido, que llegan a coincidir uno centrando y el otro rematando, Sergio. Es así, es lo que… Eso de 5-3-2 no es 5-3-2, es 3-5-2 descarado. Es engañoso, porque, bueno, tú cuando te preguntan y dices que juegas 5-3-2, ya la primera impresión es que… Defensivo. Es que es defensivo, pero nada que ver. Si ves las imágenes, como acabas de decir, se ve en ocasiones que Montes entra y llega a Mario, o un Mario centra y llega a Montes y, vamos, al final la idea es ser ofensivos, no mantener la línea muy atrás. Ahí estamos viendo, otra vez, insisto, en esa banda izquierda constantemente y vemos a un 4-visitante valiente, atrevido, pero también el Palencia-Cristo atlético teniendo sus llegadas. Yo diría que… Ahí estamos viendo esas acciones, el saque de esquina directo, que a punto estuvo de sorprender… y, en breve, pues veremos el final de la primera parte a la que se llega con empate sin goles. Pero va a llegar en la segunda, de nuevo atacando por banda izquierda, para no variar… A mí, fíjate, que me pareció Manu, que estaba yo ahí en el segundo… Esa jugada. El gol. Ah. El gol de… El gol de ellos. De hecho… Yo creo que es Manu de Capi. ¿De quién? De Abel. Sí. Dices… Algo raro, guay. Ahí estamos viendo… Esta es. Sí. Algo raro hay por ahí. Alguien da una mano por ahí, ¿qué parece? Algo raro, la cuestión es que al final se te adelantan y se te complica el partido. Ahí protestáis de aquella manera… Sí, bueno, por probar, ¿no? Yo había una mano, o sea, que era la del Capi. Vamos a ver. El centro, el remate… Sí. Es Manu. La toca el Capi, yo creo. Y no sé si entra en esa acción… Si llega a darle al otro jugador, era fuera del juego, pero este no estaba fuera del juego. Gol válido. ¿Eh? Gol válido. Gol válido. Ahí se temía lo peor y ahí empieza… A mí que me gusta esto de los dibujos tácticos y demás… Tengo un amigo que dice, ¿qué dibujo ni qué dibujo? Aquí al fútbol se juega el esquema 1-10. Un portero es 10. Así es, así es. Pero sí que es cierto que con la entrada de Duque, además, dejáis la guiña de 5, ¿no? Porque el problema de este sistema 5-3-2 es que los extremos no tienen cabida, claro. Al tener lateral es largo, ¿no? Es complicado, ¿no? Ser extremo en este esquema. La verdad que al jugar con carriles largos y dos puntas es complicado. Pero bueno, si en casos como los de ayer se te complica el partido, siempre tienen la oportunidad y la verdad que en el caso de Duque ayer, por ejemplo, nos dio mucho. Cuando le toca salir a Ali, incluso a Rafa, creo que todos están aportando y es de agradecer, la verdad. Bueno, pasáis del 3-5-2 al 4-3-3, muy poco tiempo. Y luego, digamos, son 4-4-2, un 4-2-3-1, como se quiera ver. Depende siempre de la altura que toma Adri. Pero lo del 4-3-3 fue un poco, poco tiempo. Poco tiempo duró. Poco tiempo. Luego se lesiona, pasas tú, se lesiona Mario, pasas al lateral izquierdo. Y aquí yo lo veía mal, porque es que el cuadro visitante no se arrugó, no se echó atrás. Buscaba el segundo en la sentencia. Ni mucho menos, ni mucho menos se arrugaron. La verdad que con el 0-1 y ese adelantamiento en el marcador, buscaron el segundo. Y bueno, al final... Va a llegar de esta manera. Al final tuvimos suerte en ese centro de Conejo y se mal despeje de la defensa y le enganchó Duque para poner en empate. Bueno, Duque, antes se lo he dicho, no es meterle presión a Isra, pero son los datos. Hace poco vino Ale, compañero tuyo de piso, y días después metió Chicharrillo. Así es, así es. Duque vino la semana pasada y metió Chicharrillo. No, el próximo soy yo. O sea que te veo en Bergantino subir a todos los corners. Sí, sí, sí. Bueno, el próximo soy yo. De verdad que no soy muy goleador, pero si la estadística es esa no la vamos a romper ahora. Bueno, si metes en Bergantino te acuerdas de nosotros. Sí, vendré todos los lunes, perdón. Bueno, aquí sí que es cierto, sí que es cierto que quizá fueron los mejores minutos vuestros, o los peores de ellos no encajaron bien al gol. Yo los vi grogis en esos minutos. Sí, yo creo que a raíz del gol ellos tuvieron un momento de dudas y nosotros, pues bueno, a través de ese empuje y esas ganas de querer hacer gol, pues se vieron unos minutos en los que yo creo que creamos varias ocasiones claras de gol sin al final conseguirlo. Bueno, pues el partido que toma claro color morado, que tuvo sus opciones de marcar el segundo, aunque sí bien es cierto que lo que me ha sorprendido también gratamente del Coruso es que en los últimos minutos se jugaron en vuestro campo. Lo supieron administrar, luego yo creo que se recuperaron un poco de esa avalancha vuestra en los últimos minutos y que lo jugaron en vuestro campo. Sí, bueno, yo creo que… Mira esta, esta, si quedó ahí por todo el centro… Sí, mi percepción desde dentro del campo sí que es verdad que es un partido un poco de ida y vuelta, ¿no? Los dos queríamos sacar los tres puntos y asumimos riesgos tanto nosotros como ellos. Al final podría haber caído de cualquier lado, pero… Mira esta. Pero al final lo más justo, como te digo, fue el empate. Bueno, al final ambos llegan ahí, vemos a Montes, incluso sin jugar de carrileno porque ya era lateral, digamos. Sí, sí, sí. Pero… A ver quién le para Sergio. No lo para nadie. Tiene una moto ahí y está todo el día subido en ella. Bueno, y al final ese empate a uno, que se puede considerar justo, ¿no? Sí, yo para mí, como te digo, empate justo. Bueno, ya estás viendo Puerta además… Sí, a diferencia de principio de temporada, llevamos, si no recuerdo mal, seis goles en los últimos cuatro partidos, entonces se alejan un poco los fantasmas esos que nos recordaban a diario que no hacíamos gol. Os quitáis ese peso de encima, ¿no? Os quitamos ese peso de encima, sí. Sobre todo para los delanteros. Bueno, pero es curioso, ya se acabó esa estadística que no tenía nadie, cada vez que marcabais ganabais. Se acabó también, ¿verdad? Pues… La semana pasada en Lugo se acabó. Claro, es verdad. Pero era así, si marcabais ganabais el partido. Pues mira, eso ha cambiado y ahora metemos más goles y… o se empata o… Con el sistema mejora el equipo, con el cambio de sistema. Bueno, es verdad que ha habido un cambio y, bueno, ahí están los resultados y los números, ¿no? Está claro que en cuanto a juego al final somos los mismos jugadores y, como tú decías, al final los sistemas, pues los jugadores se mueven dentro del campo y no tienen nada que ver. Pero sí que es verdad que en cuanto a resultados nos está yendo bien. El primer día fue contra Zamora, sacamos los tres puntos. El siguiente contra el Guijuelo también. Y, bueno, los siguientes dos empates también han sido con esa formación. Por lo tanto, digamos que con ese sistema nos ha ido medianamente bien. Y para ti bien, ¿no? Para mí bien, bien. Para ti bien porque es un puesto más… Es un puesto más al que aprender, bueno. No, lo digo porque ahora son tres centrales en medio de dos y un medio de centro defensivo. O sea que hay un puesto más para ti. Sí, como hablábamos, para los extremos no les viene bien. Pero para los que jugamos ahí atrás, la verdad que nos favorece. Bueno, algo que puedes decir, ¿de dónde viene Isra? Bueno, yo vengo de… Contamos tu historia, hombre. Un poquito de Zaragoza. Bueno, jugaba el año pasado en Brea. Anteriores años en tercera división de ahí de Aragón. Y bueno, llevaba ya años queriendo probar fuera de lo que es mi zona de confort. Y se me dio la oportunidad de venir aquí y la verdad que no me lo pensé. Y la verdad que muy contento, no me arrepiento de la decisión que tomé. Y bueno, a ver si acabamos la temporada de la mejor forma posible. Es tu primera experiencia fuera de Aragón. Mi primera experiencia fuera de Aragón. Así es. Bueno, te queda un poquillo de acento de… Sí. Aragón es, pero bueno. Y vienes aquí y en el piso con Ale. Con Alí. Ah, con Alí. Yo pensaba con… Sí, crea un poco de confusión. Alí ha presidido a… Con Alí. Le tramos también. Sí, seguro que estará encantado de venir. Ya está bien, porque ha estado ahí un poco con… Sí, ha estado un poquito tocado, pero ya está todo correcto. ¿También estabas con Pablo? ¿Le echaste del piso? Bueno, no. La verdad que al contrario. Nosotros estábamos muy bien y muy cómodos con él. La convivencia era muy buena y bueno, es una pena. Pero al final esto es el fútbol y son las cosas que tiene este deporte. Oye, cuando te llamó el Palencia de Cristo Atlético, ¿te sorprendió? Me sorprendió, me sorprendió porque al final de Aragón… ¿No sabes al míster o no sabes? Tengo entendido, no sé al cien por cien, que fue cosa del míster. Al final tiene una idea de juego caracterizada, muy clara. Entonces buscó un poco el perfil de jugadores que necesitaban. Y bueno, yo creo que fue cosa suya, tanto por mí como por el resto de jugadores. Y bueno, es verdad que esta zona no me la esperaba. Me pilla un poco lejos de lo que es mi casa. Pero como te digo, estoy muy contento aquí y tengo muchas ganas de seguir. Bueno, Daira, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y ya sabes, hay que marcar. Hay que seguir con la tradición, ¿eh? Así es, no queda otra. Muchas gracias por la invitación y bueno, a ver si cumplimos con… Hombre, sí. Sí, sí, hay que seguir. Bueno, es importante los tres puntos y luego ya veremos si… ¿Qué es importante? ¿Que el Bergantino no va a regalar nada? No, no, está claro, está claro. Estaba preguntando antes campo de hierba artificial en un buen estado. Sí, no, y llevan cinco derrotas seguidas. Tienen que ganar ya. Se juegan la vida ellos. Se juegan la vida y nos equivocaremos si pensamos que va a ser fácil. No lo va a ser, no. No lo va a ser. Pues nada, no acabamos con la apariencia de Cristo Atlético, vamos con la rueda de prensa de ambos técnicos. Tengo la sensación de que cuando mejor o cuando más controlado teníamos el partido, ¿no?, con ese 0-1, creo que un error… Bueno, un error no, es una falta de entendimiento, nos condena y creo que acabamos sufriendo un poco en los últimos minutos, ¿no? Creo que hemos visto hasta el minuto 70 un partido equilibrado, dos equipos con una muy buena propuesta, creo que ha sido un partido atractivo para el espectador. Y con respeto a nosotros, bueno, pues, lo que te decía antes, ¿no?, creo que nos ponemos 0-1 y la sensación de que el partido estaba muy controlado. Y, bueno, en ese despiste, pues, nos hacen el empate y acabamos sufriendo un poco. Bueno, creo que al final, pues, puede considerarse justo el empate y, bueno, en lo que a nosotros corresponde, pues, marcho contento porque el equipo ha competido muy bien hoy. Es la idea, la idiosincrasia, ¿no?, de nuestro equipo, ¿no? El Coruso se caracteriza por ser un equipo alegre y, bueno, y eso nos ha penalizado en muchos momentos de la temporada, ¿no? Está siendo una liga muy igualada que da la sensación que los equipos más reactivos, o sea, que no quieren tanto el balón, pues, son los que están llevando más premio. Evidentemente, en el fútbol todo vale, ¿no?, está claro. Y a nosotros, por lo que a nosotros corresponde, bueno, pues, esa propuesta a veces alegre, pues, nos ha costado puntos. Pero, bueno, estoy contento por la imagen que ha dado el equipo hoy aquí y creo que es un buen, digamos, un buen punto de inflexión después del partido que jugamos el otro día contra la Viles, que perdimos 0-2 de una forma cruel porque no competimos bien, regalamos dos goles y le permitimos a la Viles una ventaja que después fue insalvable, pues, creo que es un buen comienzo compitiendo como hemos competido hoy para afrontar lo que nos queda, que va a ser duro, pero con garantías de que tenemos margen de mejora, ¿no? Recuperar a los jugadores que tenemos lesionados, nos están condicionando muchísimo, muchísimo las bajas, desgraciadamente, gente que no está para jugar de momento. Y, bueno, ir recuperando gente y afrontar estos últimos tres meses de campeonato que quedan con un coruixo que se vea reconocible y que espero quede mucho que hablar aún en la Liga. Yo, sinceramente, creo que les hemos dejado escapar vivos. Esa es la sensación que tengo. Yo creo que a los puntos y durante muchos minutos del partido hemos sido mejores. Esa es la sensación que yo, por lo menos, tengo. Me gustaría luego ver el partido, pero... Es verdad que jugábamos contra un gran equipo, que tiene calidad, que es verdad que está en una situación, fíjate, por debajo de nosotros, pero que tiene un buen pie, ya lo dije en la previa, que tienen calidad, Pitu, Antón, Gandoi, Fechiqui, que, hostia, saben a lo que juegan. Un buen presupuesto, un buen cuerpo técnico, pero yo creo que hoy hemos hecho buen partido. ¿Que hemos pasado momentos de apuro? Es que es normal. Es que... ¿Cuántos años llevas viendo fútbol de segunda recto? De segunda B. Es que, escucha, es que no es fácil ser mejor día que todos los rivales durante 90 minutos. Me gustaría hacer todos los días el partido del Guijuelo y tal, pero es que es difícil. Sí, yo creo que hoy en muchos momentos hemos sido mejores, hemos jugado bien, hemos sido intensos. Otros momentos nos ha tocado sufrir, pero yo, bueno, yo me voy con buenas sensaciones. Es que yo quiero ver el lado positivo. Cuatro jornadas sin perder, de 12 puntos 8, volvemos a ver portería y, sobre todo, me quedo con la reacción del equipo. Hace un mes antes de la Navidad, si nos llegan a meter un gol, se termina el partido. Es más, nos hubieran metido el 0-2 y hoy el equipo ha ido, ha tenido opciones de ganar. Bueno, yo creo que hay cosas positivas. Sí, no, no. Ellos tienen calidad, ellos transitan muy bien, roban y son rápidos a la transición. Y a lo mejor los últimos minutos, por querer ir a por el partido, le podríamos haber perdido. Pero yo, como entrenador, tú les tienes que decir que estén ordenados, que estén juntos. Pero yo me alegro de que hayan sido valientes, de que hayan ido a por el partido, que no se hayan amecentrado, que no se hayan quedado metidos en la topera. Yo es que estoy contento. Bueno, a lo mejor el que mejor nos ha funcionado ha sido ese 4-2-3-1 cuando hemos metido a Adri por dentro, doble pivote. Bueno, trabajamos varias estructuras, las manejamos. Yo creo que con el 3-5-2 hemos estado bien, hemos hecho buena primera parte, hemos tenido muchas ocasiones. Nos ha penalizado a lo mejor no estar acertados como el otro día en Lugo. Y luego es verdad que con el gol hemos pasado 4-3-3. Y luego con dos extremos puros hemos buscado a Adri por dentro que se junte con Castro, con dos buenos medios y otros centros como son Coni y Raúl. Y nos ha funcionado. Es que esto depende como lo quieras ver, Alberto. Entonces yo es que lo quiero ver desde el lado positivo, que son de 12-8, 4 jornadas sin perder, 4-5 partidos que vemos portería. Al final llevamos 6 goles a favor en los últimos 4 partidos en contra, vuelves a sumar, la liga está complicada, hoy el Torre a la Vega empata en Arenteiro, el Oviedo vuelve a ganar. No van a regalar nadie nada de aquí al final de temporada. Y cada punto es importante para, bueno, pues un puntito menos para llegar a nuestro objetivo, nuestro primer objetivo. Yo creo que no es mucho. Yo sinceramente creo que no va a ser gran cosa y que va a estar disponible para esta semana. Bueno, ahora toca descansar, cargar las pilas y saber que vamos a ir a Bergantinos, que se está jugando sus últimas balas. Campo de Lleva Artificial, complicado. Este año en Lleva Artificial no hemos competido bien, ni en Langreo, ni en Guijuelo. Y creo que le tenemos que dar una vuelta para intentar competir bien allí, intentar ir a por los tres puntos sí o sí.